Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, bueno en otro video era la segunda parte de detrás de cámara bueno en este video, no, en este video va a ser la tercera parte en el otro video era la segunda parte, ahora una cuarta parte, suscríbete para verla vamos a comenzar bueno en el otro video yo me quedé lavando este vasito y todavía no lo lavo me quedé como siempre, así bueno y no me lo termino, vamos a ir hacia el trato comenzamos ya con esto ya está más limpio que mi cola ya está ya está ya está ¡Gracias! 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 Pido, pido, pido Miren, le voy a mostrar esta esponja Está súper rara porque, miren, tiene fierro Y tiene esta cosa que tienen estas esponjas de plástico De estas de plástico Ya, desimpido ¡Au! ¡Me corté! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Uy! Está súper caliente el agua ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.